Remedio más que salir a las calles a manifestarnos pacíficamente, porque eso somos, gente pacífica que no busca provocar, no busca conflictos, que tengan que atentar contra la sociedad civil. Y nosotros queremos atención inmediata a nuestras demandas, como lo son los acuerdos que se han venido trabajando desde el año 2010, donde no se han atendido con veracidad ni con respuestas favorables. Entonces hoy salimos a las calles porque queremos derrocar al gobierno nefasto del Güero Velasco, de ese señor que se ha enriquecido ilícitamente con los cursos del erario. Ese señor que ha dejado más pobre al pobre, que ha hecho al rico más rico, que se basa en un sistema neoliberal, con la globalización, en la adquisición de bienes y servicios, con la ignorancia de la sociedad, con programas absurdos que no tienen nada que ver con la información que necesita el pueblo de México.